Esta semana en Noti Vida sabremos todo lo que sucedió en un paso por mi familia. Además detalles del encuentro entre Monseñor Osoria y el director de la Policía Nacional. Inicia la convocatoria para todos los sacerdotes a los retiros de Adviento. Conoceremos el poder del Vaticano que puede detener grandes conflictos mundiales. Esto es Noti Vida conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Hoy estaremos compartiendo con ustedes todo lo que ocurrió este fin de semana en nuestra iglesia. Fue un fin de semana bien movido con muchas actividades. Les saluda Raisa Rosario y mi compañera Marina Lorenzo. Así es, estamos sumamente contentos de poder conectar la Iglesia con todo su acontecer a través de esta plataforma. Iniciamos hablando sobre lo sucedido en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Y como todos saben, este pasado fin de semana la Iglesia concluyó las actividades relacionadas a un paso por mi familia. Muchas actividades adornaron esta gran convocatoria que año tras año nos motiva a dar pasos firmes por la familia. Una de estas fue la clausura del primer simposio familiar, La Alegría del Amor, presidida por Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien enfatizó en los valores que hay que cultivar en la familia y en el seno familiar. Esa misión la tiene la familia, una escuela de valores humanos y cristianos. Hoy se habla de muchos valores, se habla de respetar o de buscar y cultivar los valores. Se habla mucho de eso, pero nos quedamos muchas veces en las palabras y no llegamos a la práctica. Y aquí es que nosotros como familia cristiana tenemos que actuar, no quedarnos en teorías, no quedarnos en palabras, sino que actuemos desde nuestra familia y cultivar esos valores humanos y cristianos. En ese mismo tenor motivó a enseñar el valor humano, el valor de la vida, el respeto a la vida, la defensa de la vida en todas circunstancias, a mostrar a nuestros hijos el valor del esfuerzo, del trabajo y del servicio. Y por último también exhortó a fortalecer mediante la pastoral familiar el valor de la fe en las familias, enfatizando que en este núcleo central deben enseñarse esos valores que encontramos en las escrituras, que aprendan de fe de sus padres para luego dar testimonio en nuestra sociedad. Esta actividad se llevó a cabo en el Colegio Serafín de Asís y estuvo marcada por diferentes momentos, como lo fue el tema El Matrimonio y la Familia en el Magisterio del Papa Francisco. Estuvo a cargo del prevícero Tomás Pérez. Luego el señor Reinaldo Espinal habló sobre el rol de la familia cristiana en la política pública. Y el predicador católico Salvador Gómez brindó algunas recomendaciones sobre cómo construir y mantener familias saludables. Una receta. Si sus hijos no son como usted quiere que sea, ámelos así como son. Porque ellos van a seguir siendo como son aunque usted no los ama. Pero si los ama, va a cambiar su manera de verlos y cuando cambio mi manera de ver, cambian las realidades. Eso que dije de los hijos se aplica al esposo, a la esposa. Mira, solo la familia es el único lugar donde te aman con amor y incondición. Ahí es donde los ancianos no estorban, los enfermos no estorban, se cuidan, se atienden. Ahí es donde los niños no molestan, se aman, se educan, se protegen. Ahí es donde este me cae mal, no te cae mal, te enseña a crecer y amar. Continuamos con el tema y compartimos que llegaron a nuestra redacción imágenes de cómo cada vicaría realizó su caminata en el marco de la celebración de Un Paso por mi Familia. Un concurrido número de feligreses donaron sus pasos a favor de las familias. Desde cada punto se sentía la alegría de ser parte de esta movilización tan importante que quiere promover los valores necesarios en nuestra sociedad. Lo más llamativo es que en esta actividad se recibió con orgullo un manifiesto por la familia, que cada año presenta a toda su iglesia la Vicaría Episcopal de la Pastoral Familia y Vida, donde resalta algunas ideas claves como lo son, la familia merece ser reconocida por la sociedad y por el Estado. El cual ha de adoptar adecuadas políticas para el bienestar del matrimonio y la familia. Solo si se da un verdadero reconocimiento y protección de los derechos de la familia, se puede hablar de una genuina y una correcta política familiar. Asimismo establece nuestras familias, santuario de la vida, instan al gobierno, a los legisladores y a toda la población dominicana a defender la vida, el matrimonio y la familia, como reza nuestra Constitución Dominicana en su artículo 37. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción y hasta la muerte. Lo podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Hoy como iglesia estamos vigilantes para defender la familia y el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. Porque a pesar de los cambios, el mundo espera y necesita el testimonio de la familia cristiana, que contrarreste la violencia intrafamiliar que se da en el seno de algunos hogares. Y continuamos con el editorial a cargo del reverendo padre Kennedy Rodríguez, quien justamente amplía detalles en torno al manifiesto que fue presentado para plantear la postura de la iglesia en el tema familia. Adelante. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. He tomado este editorial muy especialmente en este día para hablar sobre la familia, en el contexto del mes de la familia y un paso de la familia que se ha realizado recientemente. Y es que la Vicaría de Familia y Vida ha emitido un manifiesto donde tiene un conjunto de puntos muy, pero muy interesantes. La familia debe ser la gran protagonista de la política pública del Estado, por lo que reiteramos y solicitamos, dice la Vicaría de Familia. Primero, reconocer y garantizar el derecho al respeto y a la protección de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Como lo establece la Santa Sede, la Declaración de los Derechos Humanos y también nuestra Constitución en el artículo 37. Segundo, el Gobierno ha de garantizar ayuda a las familias más necesitadas a través del Plan Social de la Presidencia, a través de SENASA, de otros departamentos que suministren alimento, medicina y mayores oportunidades para las familias en situación de pobreza extrema. El tercer punto, que el Gobierno establezca planes de vivienda a bajo costo, con financiamiento asegurado para las familias necesitadas, control del mercado del alquiler, fijar tarifas equitativas, redes comunales, tarifas de gas, de energía eléctrica, de agua, red de acceso a los servicios de transporte, de escuela, entre otros, según la renta y la carga familiar. En el cuarto punto, dirá la Pastoral de Familia y Vida, crear una red de centros de asistencia familiar a las familias con dificultades de vivienda, que contribuyan a proteger a las víctimas de violencia, especialmente a las mujeres, niños y niñas. En el quinto punto, crear centros especializados para terapia de niños y huérfanos traumatizados, sobre todo aquellos que han perdido a sus padres o madres como efecto de la violencia intrafamiliar. En el sexto punto, garantizar la fuente de trabajo a las familias, de parte del Estado, del sector privado, para asegurar el sustento diario, para asegurar la educación, la vivienda, el medio ambiente sano, que permitan las convivencias armoniosas entre los habitantes y entre los hermanos. El séptimo punto, la implementación de la educación sexual integral, basadas en valores éticos, en morales, tanto en las familias como en las escuelas, que conduzcan a una sana efectividad y afectividad. El punto número ocho, dice la Pastoral de Familia y Vida, llamar a involucrar a los medios de comunicación social en la formación de familias sanas, evitando divulgar todo lo que provoque desintegración familiar, violencia y antivalores. El punto número nueve, es respetar el escudo de nuestra bandera nacional, que enarbola la Biblia en su centro y en las palabras sacrosantas de Dios, patria y libertad. El punto número diez, la creación del Ministerio de la Familia, que coordine, articule e integre todas las políticas relativas a todos los miembros de la familia, como son el Consejo Nacional para la Niñez, el Ministerio de la Juventud, el Departamento de Protección de la Vejez, del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional de los Discapacitados, con ADIS, y otras iniciativas del sector público. Por eso la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida está preocupada por cada uno de esos elementos. Y en este mes de la familia, ojalá podamos poner más atención todavía a las familias, a los hogares. Necesitamos familias sanas, familias fuertes, familias llenas de bienestar y de amor. Que Dios les bendiga siempre. Ahora nos vamos a una pausa comercial, no sin antes recordarles que puede enviarnos todo lo que al acontecer de su parroquia, de su comunidad parroquial, a nuestro número de WhatsApp 809-865-1335. También puede compartirlo a través de nuestro correo electrónico notivida41.gmail.com. Gracias por mantener la sintonía. Esto es Noti Vida. Continuamos con las informaciones. Monseñor Francisco Osoria Costa realizó una visita de cortesía al director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Ten. En el encuentro, el señor obispo castrense expresó que visita la institución para desearle los mejores éxitos en su transformación institucional y pone su persona a la disposición de la misma. Mientras que el general Ten dijo sentirse honrado con la visita de Monseñor Osoria y de su equipo acompañante, además de sentirse comprometido con la iglesia para hacer todo el esfuerzo posible para llevar la paz y la seguridad a la ciudadanía. El obispo castrense estuvo acompañado de los obispos auxiliares Monseñor Faustino Burgo Brisman y Monseñor Ramón Benito Ángeles, junto a los demás capellanes. El pasado miércoles 17 de noviembre se realizó el quinto encuentro de planificación pastoral del Obispado Castrense Dominicano. Un encuentro especial para desarrollar las líneas a seguir, con miras a este año que viene. Para darnos detalles, tenemos al reverendo padre Federico Marcial. Estamos celebrando el quinto encuentro de planificación pastoral castrense, donde logramos enfatizar lo que es la preparación desde el punto de vista pastoral de todos los estamentos castrense que corresponde a nuestra República Dominicana. Están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde en el mismo logramos tratar de buscar las estrategias posibles que nos ayuden sobre todo a poder ejercer una formación pastoral en cada uno de nuestros estamentos. El encuentro básicamente es basamentado en aumentar el aspecto de la formación pastoral en cada uno de los estamentos castrense, sobre todo tratando de que en este encuentro los agentes de pastoral y todos los capellanes logren verdaderamente tener una visión eficaz de lo que significa la aplicación pastoral en medio de estos estamentos. Y a propósito de esta nota, habrá quien se pregunte, pero ¿y qué es el Obispado Castrense? La respuesta la recibimos a continuación con la intervención del reverendo padre Milciades Florentino, quien nos explica en detalle de qué se trata. Dentro del marco del inicio del quinto encuentro de planificación pastoral de las diócesis, aprovechamos la ecuación siempre para edificar sobre lo que es esta diócesis. Es una circuncrición eclesiástica creada por la Santa Sede para atender a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, pero también a sus familiares y a todo el que frecuente reciba algún servicio por parte de una de estas fuerzas. De manera que es una diócesis personal, que como tal responde a la estructura de toda iglesia particular, donde hay un obispo, donde hay un clero, hay un clero castrense, un grupo de capellanes, de todas las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional que ofrecen el servicio, y donde hay todo un pueblo, que es un pueblo extenso porque está a nivel nacional, de todo el país, y más allá de las fronteras también. De manera que es un espacio creado para que también los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que son hijos de Dios, tengan el debido cuidado y la debida atención espiritual. Y luego de esta nota aclaratoria, continuamos con las informaciones. ¿Qué sigue, Raiza? Bueno, ahora vamos a ver todo lo que ha acontecido en las diócesis del interior y para eso conectamos con Patricia Palacio. Gracias, chicas, Raiza y Marina. Bendiciones para todos nuestros televidentes. Ahora vamos a compartir algunas informaciones de las diócesis de nuestro país. En el sur, Barahona, aquí se realizó la primera Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria de la región sur del país, desde el 18 hasta el 20 de noviembre, en el recinto Wast, Barahona, con el objetivo de contribuir con el desarrollo de dicha región. El acto de apertura inició colaboración a cargo del presbítero Marcos Pérez Pérez, rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, y fue encabezado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín. La feria contó con la participación de las instituciones de educación superior, ministerios, direcciones nacionales, gobernaciones provinciales, alcaldías, organizaciones sociales, culturales y empresariales que inciden en la región sur. Nos movemos hacia San Francisco de Macorís, donde se celebró la Asamblea Diocesana de Pastoral 2021, para realizar la programación del año 2022. Esta jornada de planificación fue encabezada por el obispo titular Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera y contó con la participación de sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos. La asamblea se realizó en la Universidad Católica Nordestana Ucne y fue animada con participaciones artísticas de canto y danza. Pasamos ahora a La Vega, donde su obispo Monseñor Héctor Rafael Rodríguez reinició sus visitas pastorales luego de un largo periodo de receso debido a la pandemia del COVID-19. Su primer recorrido fue en la parroquia San Juan de Ávila, donde visitó las comunidades, centros educativos e instituciones empresariales. De igual modo, se reunió con los grupos apostólicos, el Consejo de Pastoral Parroquial, el Consejo Económico, entre otros. Monseñor Rodríguez indicó que las visitas se reanudaron debido a que las circunstancias sanitarias lo permiten, tomando las debidas precauciones para evitar contagios. Es momento de conocer las noticias tecnológicas relacionadas con nuestra iglesia y para esto conectamos con nuestro compañero Kelvin Acosta. Gracias, Raiza. Y a ustedes, bienvenidos una vez más a este segmento de tecnología. Hoy vamos a hablar de una herramienta digital que nos puede servir de mucho y esa es AmendApp. Es una aplicación que nació con el propósito de aprovechar las TIC como instrumento para acercar a los usuarios de dispositivos móviles a la fe católica y a la palabra de Dios y en general interactuar con personas consagradas de la iglesia católica de quienes recibirán asesoría espiritual. Esta es la primera herramienta digital en el mundo que sirve de canal para que los católicos interactúen con personas consagradas de la iglesia. Ellos responderán de manera rápida, confidencial, segura y gratuita los mensajes de los usuarios. AmendApp no es una aplicación para chatear o establecer conversaciones. Es para escuchar a usuarios que deseen donar, pedir consejos, orientación y desahogarse, encomendarse o aclarar dudas. AmendApp se encuentra disponible para sistemas Android y iOS y en los idiomas español, inglés y portugués. Próximamente se lanzará en italiano y francés. Funciona con geolocalización, lo que permitirá recibir respuestas de las personas consagradas que se encuentren cerca del usuario. Si se prefiere, el contacto puede establecerse de manera anónima. Bueno, como ven amigos, a través de esta aplicación podrán contactar gente consagrada de la iglesia. Yo creo que es algo fabuloso. Y este canal está buenísimo. Así que lo invito a que aprovechen y compartan con sus amigos y familias. Hasta la próxima. Y de inmediato pasamos a nuestra sección El Arte en la Iglesia. Conocemos las novedades que nos trae Carolina Escarramán. Este domingo 21 de noviembre se lanzó el video de la nueva versión de la canción Rosa Fiel de Yesa de Mara en compañía de nuestra hermana Selina Díaz. Esta canción fue escrita por Jorge Montez y pertenece al álbum Yo te necesito lanzado en el 2009. Una canción dedicada a nuestra madre María. Comparto con ustedes el pedacito que más me gustó del video de la nueva versión de Rosa Fiel Si te digo María Tú dices Jesús ¿Y dónde estás tú? Allí está Él No me dejes caer De tu mano sé que llegaré al otro lado Donde me espera tu Hijo amado En el marco de un paso por mi familia estuvimos disfrutando del concierto La Alegría del Amor con nuestros hermanos de alfareros. Este año las actividades se realizaron de forma virtual y por zonas pastorales. Agradecemos a nuestro canal Televida, Radio ABC, Vida FM y por mi familia RD por compartir con toda la familia la alegría del amor. Es todo por hoy en las buenas del arte en la iglesia. Paso con ustedes chicas. Ya para finalizar esta emisión no sin antes invitarles a que compartan y participen de las patronales de la parroquia San Francisco Javier que se estarán llevando a cabo desde este jueves 25 de noviembre a partir de las 6.30 de la tarde con la Eucaristía que será presidida por el Padre Wander Polanco. La coordinarán los pastorales de espiritualidad y el sector San Vicente de Pagul. Y con esta invitación tan oportuna concluimos la emisión de Noti Vida. Gracias por la sintonía. Será hasta una próxima si Dios lo permite. Ya nos toca decir hasta luego, Raiza. Así es, así que le esperamos en una próxima emisión de Noti Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!